Bueno, buenos días a los distintos medios de comunicación, muchas gracias. Como siempre, les digo por estar presentes y nosotros a través de ustedes poder llegar a la gente de nuestro pueblo y de nuestra zona. Gracias, Norma, muy amable. Bueno, el día de hoy tenemos 105 casos activos, como venimos hablando. Estamos en una situación complicada. Ahora, hoy por hoy estamos en presencia de una cepa que es altamente contagiosa. Antes uno veía en la familia a veces, compuesta por 4 o 5 personas, había uno o dos que no se contagiaban. Hoy se contagian absolutamente todos, porque la cepa es más contagiosa, ya lo venían adelantando los especialistas. Por eso que produce más muerte, porque al contagiar a más personas, tienen más posibilidad de hacer daño, como nos está haciendo. Bueno, entonces a todo el mundo quiero pedirle 15 días más de que se cumplan estos que estamos transcurriendo. Vamos a tener que continuar con estos límites y los horarios, haciendo todo el esfuerzo que podamos hacer. Es muy difícil, yo sé que la gente tiene que trabajar, yo sé que la gente tiene que comer. Pero tratar de equilibrar las cuestiones y tratar de pedirle a la gente de que circule lo más estrictamente necesario, porque el sistema de salud está totalmente al borde del colapso, a nivel nacional, a nivel provincial. A nivel municipal teníamos para internar 6 personas, después como es elástico esto, pusimos dos camas más. Además, tenemos el director del hospital enfermo de COVID trabajando en el hospital. Es decir, hemos puesto absolutamente todos los recursos de nuestro equipo de salud, de nuestro equipo de gobierno, la asistencia como corresponde. Es muy común, mi señora, que es la persona encargada de hacer la asistencia, verla hasta a altas horas de la noche asistiendo personas. Todo lo que tengamos que poner, lo vamos a seguir poniendo, ayudando a la gente, conteniéndola, el equipo de salud, los chicos, los enfermeros, los médicos, la gente, los chicos del call center trabajando hasta a altas horas de la noche. Pero bueno, con este esfuerzo no alcanza, está visto que no alcanza. Hay que poner un poquito más y lo que le queremos pedir es a la gente que ponga un poquito más de lo que ya, de lo mucho que vino poniendo. Porque también la gente puso mucho, pero bueno, poner un poco más de responsabilidad en este tema. Esto pasa por una cuestión social. Suspendamos las reuniones familiares por 15 días. Yo sé que es bueno ver a los viejos, es bueno ver a los amigos, yo lo entiendo. Pero suspendámosla por 15 días, cumplamos con el aislamiento a aquellas personas que estén aisladas. Y bueno, de esto tenemos que salir todos juntos. Estamos en un momento complicado. Hoy día, desde un momento de tener menos de 40 casos, nos fuimos a 105. Yo sé que con el esfuerzo lo vamos a controlar, lo vamos a bajar. Pero no queremos que nos cueste más vida. Se está muriendo gente. Y hay gente que la que no se muere la está pasando muy mal. Entonces queremos que se cuiden, queremos que hagamos las cosas bien. No es mucho lo que le pedimos. Es 15 días, encarecidamente, 15 días que nos permitan bajar los casos. Y seguir haciendo todo lo que venimos haciendo. Pero está visto que con todos los esfuerzos que uno hace, no alcanza a veces. ¿Por qué? Porque esta es una cepa muy, es altamente contagiosa. Y hay que tener mucho cuidado. Reitero, antes en una familia era normal que dos integrantes o tres no se contagiaran. Hoy día se contagian todos los miembros de una familia. Entonces, bueno, hay que tener cuidado. Suspendamos las reuniones sociales, las reuniones familiares. Pero hagámoslo en serio, hagámoslo en serio. Bueno, para controlar esta epidemia y hacer todo lo bueno que se viene haciendo por la salud de nuestra gente. Valoremos el trabajo de los médicos. Reitero, el doctor Eduardo Andrada, con un gran compromiso, está en el hospital trabajando para dar una mano, para seguir dándole una mano a nuestro pueblo. Y pendiente de lo que pasa también en Huincarrenancó. Porque también desde el hospital de Huincarrenancó es su director. Entonces, estamos en una situación complicada. Le pedimos a ustedes que nos ayuden a transmitir a la gente este mensaje que tiene que ver solamente con que pongan todo de sí, todo lo que tengan que poner para controlar esta epidemia. Lo que tienen que poner no es mucho. Es tratar de que en 15 días no se junte. Ni siquiera con la familia. Ni siquiera con la familia. Si pueden evitar, eso es el camino. Tratar de evitar las reuniones sociales. Tratar de no circular de gusto. Circular lo justo y lo necesario por 15 días. No es mucho tiempo. 15 días es lo que se les pide para poder controlar y poder bajar este pico en el cual nos encontramos ahora, que fue desde el inicio de la pandemia el pico más alto de casos activos de nuestro pueblo.